El programa de Proyecto San Juan El programa de Proyecto San Juan Felicidades y les recordamos que nos sigan a través de www.sanjuandeloslagos.com.mx O en el Facebook, Agora, el periódico de San Juan Gracias, bienvenidos, esperamos tus comentarios Bueno y esperamos que llegue la invitada especial Bueno, en esta noche vamos a hablar en sí de cultura. Si tuviéramos que hacer una definición de lo que es la cultura, pues bueno, la cultura es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época. Es también un conjunto de conocimientos e ideas especializados, adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Esto implica muchas otras cosas más, ¿no? Pero sí, aquí tenemos que ver y analizar cómo está nuestra ciudad hablando de cultura. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué creemos que falta? ¿Qué sobra? Sobre todo, ahorita que leías la definición, vale la pena y a lo mejor la podemos sintetizar. Es lo, son todas las expresiones que tiene una comunidad, una instalación para tener una identidad propia. Tal vez mucha gente, por muchos años tuvimos la creencia que cultura era una persona con traje, que había leído muchos libros, que escuchaba solo música clásica. Muy educada. No, tú estás hablando de una persona culta. Exacto, pero no necesariamente una persona culta tiene ese tipo de gustos, ese tipo de expresión, ¿no? La cultura es lo que identifica a toda una comunidad. Entonces, en San Juan hemos perdido por muchos años muchas de las identidades que nos asocian una comunidad muy, muy característica y muy propia. Porque, por ejemplo, si tomamos lo que todo mundo interpreta como para mal, aquella frase que dice lenguas, campanas y pan solo en San Juan, y sin embargo no es cierto. Esa es una expresión buenísima que dice cosas positivas, todo el mundo lo interpreta como que para lenguanadas, obviamente las campanas y el pan, pero lo más decía era de chisme, se refería a lenguas y para nada. El refrán se inventó en la época del porfiriato expresando que en San Juan había una muy buena academia, en ese tiempo que enseñaba francés y latín, y eran las lenguas que dominaban en el país, como ahorita todo el mundo quiere saber inglés, en aquel tiempo se pretendía que se hablara latín por la dominancia de la iglesia, y el francés porque era el país de moda o el país modelo que había agarrado Porfirio Díaz de modelo. Entonces en San Juan había muy buena calidad de que los estudiantes que estaban en lo que es ahora la presidencia de una escuela, estudiaban las lenguas y había calidad de educación, había muy buen pan y unas excelentes campanas de un tañir muy muy especial por las aleaciones de oro y plata que tenían las campanas en ese tiempo. Entonces eso es una parte de la esencia cultural, o sea, es qué te identifica, qué te hace diferente a los otros pueblos, o sea, y si vemos como región alteña, los alteños son unos muy característicos y muy especiales, sin embargo, los de San Juan no somos iguales a los de Capilla, ni a los de Tepa, ni a los de Jalos, ni a los de Lagos, etc. O sea, cada pueblo va teniendo su propia identidad y eso va generando una cultura, una tradición y una identidad. La cultura nos identifica. ¿A ti qué te identifica con San Juan? ¿Naciste aquí en San Juan? ¿Qué te identifica? ¿No naciste? ¿Qué estás haciendo para identificarte con las raíces y la cultura de San Juan? ¿Y desde cuándo viene la cultura también? O sea, no sé, porque tenemos años, pues, dependiendo. Sí, y bueno, pues aquí es dependiendo también la interrelación que hay con otras ciudades, con otras culturas, con otros países. Entonces yo sé que muchas veces adquirimos costumbres o tradiciones de otras zonas que no son propiamente de aquí, pero eso también aumenta tu nivel cultural. ¿Por qué? Porque tu visión de la vida y de la historia y de lo que identifica cada nación y cada ciudad, tú tienes conocimiento de eso y tú dices, hay mucha gente que me dice, bueno, no me dice, ¿qué dice? ¿Y eso para qué me sirve? ¿Sí? O sea, te sirve para que cuando tienes una conversación con una persona que está más elevado, su conocimiento, que puedas tener una plática fluida, que no te quedes así con cara de guate, ¿qué dijo o de qué está hablando? Entonces, pues aquí nuestra cultura, como decía Javier, son parte de las festividades, el por qué surgieron esas festividades, por qué nos representan y qué significado tiene todo lo que hay en torno a las fiestas o las actividades que se dan en esta zona, ¿no? Somos también una zona agrícola donde hay mucho ganadero, eso también ha influido de alguna manera, ¿sí? Porque esto influye en todo, tanto en la música como en el baile, como en la escultura, en los libros, en lo que leemos, en todo eso abarca, ¿sí? Y todo eso nos involucra. Entonces, pues hay que ver qué es lo que estamos dando a conocer a las nuevas generaciones. Por ejemplo, de las cosas que desconocemos mucho a veces, pero por ejemplo, en Jalisco, después de Guadalajara, San Juan fue la segunda ciudad en tener una imprenta. Eso te dice el nivel cultural que tenían nuestros antepasados. Y resulta que hoy en día, con todas las circunstancias, como que en los últimos 40 años, San Juan se dedicó al comercio y se olvidó de sus orígenes y raíces. Se fue perdiendo, por ejemplo, el cine, esa es parte de la cultura, y sin embargo, en los años 90, con la euforia de las videocaseteras, se perdieron los cines que sí existían. Ahora los de San Juan tenemos que estar yendo, si queremos ir a ver una película, estamos yendo a las ciudades vecinas, que implica un supergasto, un desplazamiento, un riesgo en carretera, todo ese tipo de cosas. O sea, ¿cuándo pierdes una esencia de la cultura? ¿Cómo desde los años 50 ya había un cine en San Juan? En los años 60 había una sala grandísima que se hace, que se fue ampliando el Cine América, que Jorge debe de saber, platicaron más de la historia, por ejemplo, nada más del cine, pero había un teatro, un cineteatro por la calle Hidalgo, donde había representaciones. Que era el Cine Hidalgo. Ajá, donde había giras artísticas y caravanas artísticas y se presentaban en estos lugares. Sí, mira, este cuando mi papá compró las instalaciones del Cine América, conocido ahora como un estacionamiento que está a la entrada, este también adquirió ahí más o menos frente al callejón que está acá por la Hidalgo, por donde vive la familia de nuestro presidente, Alejandro de Anda. Por ahí, por ahí estaba el famoso Cine Hidalgo. Y es el lugar donde, pues, había a veces algo de teatro, pero también llegó a ser cine. Y yo así como entre sueños recuerdo que vi la película de El Mago de Oz. Y fue en blanco y negro y ahí la vi. Y así como entre sueños lo tengo, pero bueno, eso desapareció. Y aquí en San Juan sucedió exactamente lo mismo que pasó en una película italiana muy, muy bonita y muy famosa que se llama Cinema Paradiso, que narra la historia de una ciudad donde toda la actividad que había de convivencia y de diversión era el cine, el Cinema Paradiso. Y también acabó en un estacionamiento igual que aquí. O sea, es hasta algo curioso, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la historia de los cines. Pero viendo también, yo me acuerdo también de niño, por la calle, la Salle, si mal no recuerdo, casi enfrente a una carpintería que está por ahí, casi esquina de Zaragoza. Este, había un lugar muy rupestre, muy rudimentario, donde había títeres. Y me acuerdo que íbamos a ver funciones de títeres, así como también donde acá frente a la presidencia, la famosa tía fascina de los Gallardo, que contaba cuentos. Eso también era parte de la historia, de la diversión o de lo que había como cultura en ese entonces. Que me acuerdo que los niños íbamos y dábamos, no me acuerdo cuánto era lo que se tenía que dar de cooperación, nos sentábamos todos en el suelo y nos contaban cuentos y sacaban títeres. O sea, era otra la infancia, otra la vida de aquellos tiempos, que yo pienso era más humana y más bonita que la de ahorita, porque ahorita me da triste ver a los jóvenes y a los niños, su mundo es su tablet, su celular. ¿Qué va a pasar en el momento que Dios no lo quiera de que no haya señal de internet o no haya luz? Les roban su juventud, les roban su niñez, o sea, no saben convivir con otros niños. Eso también habla de la falta de cultura. Pues yo pienso que sí hace falta de cultura. Por ejemplo, el tema que estás hablando, pues yo pienso, a lo mejor no tantos años, pero no nos tocó un poco verlo. Y a lo mejor a nosotros ya no nos tocó lo que es el teatro, no nos tocó lo que es, por ejemplo, yo me estaba preguntando ahorita, digo, ¿las danzas? Las danzas yo me acuerdo antes, porque tuve compañeros que danzaban, en la danza tradicional aquí, y hay personas que todavía danzan en las fiestas y todo. Pero, si te fijan, tampoco ha crecido. Sí. O sea, siguen ahí, estancadas. Fíjate que en ese aspecto, Mago, yo tengo el criterio de las vueltas que da las vidas y los tiempos. En mi edad, que ya es una edad mediana, obviamente no me tocaron el teatro de Hidalgo ni nada de eso, pero sí me tocó el Cine América o el Cinema de los Arcos cuando estaba joven. Y eso es en cuanto a cultura de cine, pero en cuanto a los demás elementos, por ejemplo, ahorita que mencionabas danza. A lo mejor cuando yo era chico había muy pocas danzas locales. O sea, en San Juan hemos visto mucha manifestación cultural gracias a los peregrinos. O sea, esa es una de las riquezas que nos traen todo tipo de danzas de todo tipo de regiones, todo tipo de expresiones de bandas, expresiones musicales. A través de la Virgen nos vuelve una ciudad culturalmente riquísima, pero los locales hemos tenido altibajos. Ahorita creo que hay un buen número de danzas locales, por suerte. En los últimos años se ha emigrado mucha gente de Zacatecas y de San Luis Potosí, y unido a unos locales ha mejorado un poquitito en cuestión de danzas autóctonas que existan a nivel local. Pero, por ejemplo, era muy chico yo, cuando existía la banda de los hermanos Ramírez, la banda famosa del Chino Solorza, nos iba a presentar hasta a nivel nacional, nos iba a ganar premios y situaciones. Sin embargo, por muchos años se perdió la esencia musical, se perdieron generaciones de gente que amaba la música. En los últimos años ha habido intentos a través de la Casa de la Cultura, se formó una orquesta, se casi desintegró, se está reintegrando de nuevo, empieza a haber nuevos cursos, se perdieron en las escuelas, a veces nos daban clases de música y de todo ese tipo de situaciones. Y digo, hemos tenido algunas vueltas y retornos que nos ayudan o nos desayudan para fomentar nuestra cultura que es propia. O por decir algo, que en mucho tiempo no existía en San Juan, porque en los altos de Jalisco especialmente, teníamos una cultura muy hispana. O sea, decías, tenemos que ver nuestros orígenes, nuestros verdaderos orígenes culturales eran lo prehispánico, nuestros antecedentes familiares que tengamos prehispánicos, el asentamiento indígena esencial de Mezquití, que era netamente indígena, que es muy nuestro. Por otro lado, la cultura española, que la cultura española trae mucha influencia por la invasión romana que sufrió en los principios de nuestra era, y después por la invasión árabe o moros, entonces, más su propia cultura de la Hispania, entonces, vienen y nos transculturizan. Nuestra región fue dominada eminentemente por españoles, entonces, muchas de nuestras culturas son orígenes, o situaciones de raíces de pueblos españoles vinculados con las manifestaciones religiosas, por ejemplo, las mojigangas gigantes tienen que ver con repeticiones de que se hacían en España, que en San Juan había una plaza de toros muy antigua donde se abrió el estacionamiento del Cine América, después hubo otra que ya se demolió, y ahora son unos magníficos locales, sanjuaneros, entonces, también nosotros era parte de la cultura, pero por suerte, necesito cortar esto, porque ya llegó nuestra invitada, la licenciada Norma, por favor, pasa a la Norma. Vamos a un pequeño comercial ligerísimo, y ahorita que regresemos, pasa con nosotros la licenciada Norma Macías. Coffee Break. Todo lo interesante y divertido se puede encontrar aquí, un programa entretenido, lleno de información práctica y útil. En este programa, nuestras conductoras tendrán invitados con temas muy interesantes y uno que otro chislecillo. En fin, nada mejor que un Coffee Break para platicar contigo. Escúchalo en vivo todos los viernes a las 8 de la noche en Ávila Digital. La doble crema con Paco Nicaragua Es un programa que te invita a un recorrido por los distintos géneros musicales que estremecen el mundo. Una propuesta musical distinta con canciones que vale la pena recordar, conocer o simplemente revelar por qué fueron escritas. Escúchalo en vivo todos los martes a las 8 de la noche. Dementes Jóvenes En este programa encontramos los secretos y la picardía de un grupo de jóvenes que presentan el mundo desde su particular punto de vista, con lo más relevante de la red y temas diversos que proponen una visión fresca y desinhibida del mundo que nos rodea. Escúchalo en vivo todos los lunes a las 9 de la noche. Buenas noches, volvemos de Comerciales. Me es un honor presentar a la licenciada Norma Macía, la directora de la Casa de la Cultura. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta, corriendo, muy apresurada. Déjenles digo, vengo de una presentación que tuvo el mariachi de ahí de la Casa de la Cultura para celebrar. Bueno, fue la misa de enfermos y posteriormente una convivencia y estuve un ratito. Por eso llego agitada y corriendo. Pero un gusto estar aquí con ustedes. Pues antes que nada felicitarlos por estar en este nuevo proyecto. A mí me da muchísimo gusto que en verdad cada vez sea más rico la cantidad de medios que tenemos aquí en el municipio y en la región. Entonces, pues muchas felicidades a cada uno de ustedes que integran el panel y felicidades también a los que están detrás de cámaras y felicidades por supuesto al ingeniero que pensó en este genial proyecto. Aquí estamos, a la orden. Bienvenida. Pues estábamos hablando antes de que llegaras de las manifestaciones culturales debido a las raíces que traemos desde la cultura prehispánica como ya de la conquista que en nuestras raíces pues generalmente son, vienen de España ya más bien para el área de San Miguel, el Alto hay un poco más de franceses, pero aquí más bien españoles. Y andamos hablando desde las danzas, de cuando vi el cine, de todo eso estábamos hablando, pero tenemos que adentrarnos más en... Que yo quería comentar algo, perdón que te interrumpa, de un pionero del teatro, para mí es uno de los más grandes y sigue siendo y lo va a seguir siendo siempre y quisiera recordarlo y para mí ser un honor al maestro José Dolores López Gamboa, chilolo. ¿Por qué? Porque a mí sí me tocó acudir a obras de teatro en la presidencia municipal, la verdad es que... Era grandioso. Yo me emocionaba, tenía, sin más no recuerdo, como cuatro o cinco años y lo recuerdo perfectamente ahí sentado en mi sillita adelante en la presidencia, observando y viendo esas obras de teatro, ese talento que San Juan tiene y que sigue teniendo actores y actores que han participado y han participado para competir, para ser el actor principal, pues, en los concursos estatales de teatro, es uno precisamente de aquí que es Oscar Osvaldo y la verdad es que estoy muy contentísimo por eso y quisiera recordar todo lo poquito que yo he tenido el gusto de estar en esas presentaciones, la verdad es que me siento muy contento. Sí, la verdad, Chilolo era una esponja hablando de cultura, él sabía de todo, era una persona que sabía de todo, o sea, ahora sí que querías tener una plática desde súper divertida a súper cultural y de mucho conocimiento, él además tenía un carisma y era un gran ser humano súper simpático, yo cuando rara vez iba y me visitaba ahí donde tenía antes la agencia de viajes, no hombre, era un placer recibirlo porque además de que platicábamos de muchísimas cosas muy interesantes, era un reír, reír, reír y pues bueno, el día que se nos fue pues Dios dijo ya se los presté demasiado, ¿no? Pero se están dando nuevos valores, ¿verdad? Hay otros grupos de teatro muy buenos que tú debes de conocer, Norma, pues estás en la Casa de la Cultura, ¿podrías hablarnos un poco de la Casa de la Cultura y de lo que se está dando, de lo que tú ves que está sucediendo aquí en San Juan? Claro, sí, como no con todo gusto, por supuesto, ahora sí, yo no conocí a Chilolo como maestro de teatro, pero sí tuve la fortuna de convivir con él en mis inicios, en la televisión con Don Froilande ando también en Paz Descanso, pues que él también por supuesto era parte del programa de televisión en aquel entonces y también tenía su sección, su espacio y sí, pues uno de los pioneros por supuesto de los iniciadores de los primeros que estuvieron en Casa de la Cultura y de los maestros, de los que ahora son maestros, entonces sí, pues dejó un gran legado, un gran aprendizaje, su famosa frase que el show debe continuar siempre y así es, ¿no? Entonces, sí, pues decirte que la verdad es que primeramente, como ustedes seguramente ya lo dijeron y todos lo sabemos solamente repetirlo y recordarlo, San Juan de los Lagos es muy rico, tiene un gran talento en todas las disciplinas, en todas las áreas, yo donde he tenido la oportunidad, donde ahora sí que escarbamos poquito, ahí hay talento, los niños es impresionante cómo entran a los talleres y rápidamente aprenden a tocar el violín, rápidamente hacen su primera presentación en el escenario, entonces la verdad es que solamente estar de manera constante, de manera permanente, generando espacios para ellos, generando esos espacios y tenemos reuniones constantemente, el equipo, el equipo de la Casa de la Cultura en este momento está conformado por 33 maestros, la verdad es que yo me siento afortunada porque es un municipio que aún con las carencias que todos ya sabemos que se tienen en el tema presupuestal y por supuesto en cultura más a nivel federal y estatal, aún así el municipio pues ha primero tenido el objetivo y perseguido el objetivo de mantener lo que recibimos bueno y además también poner nuestro granito de arena y aportar, tratar de aportar algo más porque yo creo que ese es el principal reto que los seres humanos tenemos al llegar a cualquier lugar, llámese administración pública o alguna empresa privada, pero creo que es un compromiso mayor con los servidores públicos porque nos comprometemos al llegar a cualquier cargo pues a eso a servir entonces ustedes saben que es común que en el cambio de colores en las diferentes administraciones de pronto proyectos muy buenos se tapen o proyectos muy buenos se dejen de llevar a cabo y yo creo que no lo maravilloso de esto sería y fue en lo personal un reto que me planteé es a ver vamos observando que hay al llegar todo lo que está funcionando bien todo lo que ya se ha crecido y se ha alimentado pues vamos a seguir alimentando y nutriéndolo que esto crezca y que otra cosa más podemos aportar esta es la misión que creo debemos perseguir y ojalá y de verdad todos lo hiciéramos así y este mundo cambiaría para bien lo comentábamos en el programa pasado cuando nos estaba visitando por aquel ingeniero Héctor de agua potable hablábamos de de la importancia de los proyectos que se tienen a corto mediano a largo plazo corto mediano y largo plazo darle seguimiento lo que es bueno hay que apoyarlo y que bueno que tienes esa idea y esa manera de pensar la verdad es que nos emociona yo al menos en lo personal siempre lo he dicho independientemente de cualquier situación color de cualquier situación que exista lo importante es darle seguimiento y explotar y innovar y crear algo nuevo y apoyar los talleres licenciada actualmente ¿cuántos talleres hay en la Casa de la Cultura? fíjate que actualmente tenemos 28 diferentes pero esos 28 se traducen en 48 horarios distintos o sea son 48 que es es guitarra es zumba es taekwondo es violín es teclado es ballet clásico es ballet folclórico es salsa son 28 diferentes pero además por ejemplo de guitarra pues hay tres maestros distintos y tres diferentes horarios porque pues porque hay para niños hay para adultos a lo mejor unos son en la tarde y otro en la noche porque los que salen de secundaria en la noche entonces necesitan también tener un horario iniciamos con el proyecto de ir a las colonias ha sido un reto ha sido un reto porque desde luego pues implica el que el maestro haga el esfuerzo que a lo mejor no es lo mismo acudir a casa de cultura dar tu clase si te queda más cerca a irte a la calera a irte a mi nuevo San Juan a irte a lo más verdes a la sangre de Cristo y ahí están Santa Cecilia ahí están los maestros gracias a Dios le dijeron sí 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 hago ese esfuerzo sí voy a la colonia y están yendo hay disposición no es un gran equipo es un equipo excelente yo la verdad aquí les digo pues los maestros son los que hacen posible esto desde luego en el camino adaptándonos a formas de trabajar adaptándonos a las necesidades que a diario se presentan pero hoy una parte de los maestros están en casa de la cultura que ya no cabemos ya no es suficiente ese espacio pero está lleno si ustedes se dan una vuelta en la tarde es un movimiento increíble que hay de los diferentes talleres por un lado suenan los violines por otro las guitarras por otro el mariachi por otro la pista del folclor sí y entonces hasta les digo oigan pues cada quien en un volumen modulado para que todos podamos trabajar y no se interrumpa y te digo también en las colonias y varios con muy buenos frutos por ejemplo uno de los grupos de teatro que se implementó en la colonia sangre de Cristo que ahí ya es una nueva maestra la maestra Aurora el grupo de teatro Extramuros ya hicieron sus primeras presentaciones ya hicieron su pastorela en diciembre ya presentaron su primera puesta en escena Mi Mujer es el Plomero bueno divertidísimos ellos en el escenario y divertidísima la gente que los estaba viendo entonces la verdad es que no hay mayor satisfacción que ver que ahí estén los frutos y que estos espacios que se atienden los aprovechen los saboreen y que ya en vez de estar quizá en casa o pasar más tiempo en el celular o en la tablet ya alguien vaya a aprender teatro alguien vaya a bailar los mismos papás vayan a ver la presentación de los alumnos entonces así andamos repartidos si me permiten quisiera leer algunos de los comentarios que han estado llegando muchos unos ya me desaparecieron pero bueno voy a leer desde donde me aparecen dice Aaron Contreras ¿por qué será que desde hace mucho se habla de un cine y ningún empresario lo considera? bueno ahorita vamos a comentar de eso ya habíamos hablado de eso sí ya habíamos hablado de eso Lax Gómez Sandy dice bueno tuvimos nuestra incipiente aportación con Cafetearte si saben que era Cafetearte sí era un bar no como restaurant bar donde había este figuras cuadros y todo así como tipo arte pero también podías montaron como un cine estaba muy divertido pero pues sí lo hubo mira la verdad y lo triste del asunto es de que si tú quieres poner un negocio de ese tipo si no hay venta de alcohol los muchachos no van tristemente pero bueno ok sigo leyendo los letreros dice Lax Gómez Sandy dice el problema no es la cultura en sí sino establecer una verdadera política de difusión cultural también necesitan fortalecerse las propuestas independientes lo dice Jacob Campos hola hace tiempo se presentó una obra en la Casa de la Cultura que se llama La Historia de María Sangrienta es muy buena estaría perfecto que apoyaran más este tipo de cultura un poco diferente es un poco diferente hay Dios un poco diferente yo no soy de San Juan pero falta una pero es una obra es una obra que me hace falta apoyo para poder mejorarla y darle conocer a la ciudad de San Juan gracias Gonzalo Valtierra hace falta apoyo al talento que hay y ofrecer algo más salir de San Juan becas que la cultura sea un oficio viable y no un pasatiempo pues sí gracias por sus comentarios y este si hay mucho que hacer mucho que trabajar con respecto a la cultura y pues sí necesitamos estar bien empapados de lo que de lo que se está haciendo yo quisiera comentar algo o sea que es a dónde estamos llevando a la juventud y a la niñez hace ya algún tiempo tres años tal vez llegó así ver una señora con un niño siete o ocho años que le hizo el escuinte comprarle a la mamá un celular porque él quería un celular bueno y dijo y quiero y quiero no hay uno de esos hay muchos y quiero que le ponga música sí señora de qué música pues que de banda y narcocorridos y no sé que la verdad que cuando me respondió eso yo me quedé de a cuatro porque yo pensé que iban a ser canciones de niños o algo no entonces pues y yo pelé los ojos y dije señora ¿está segura usted que quiere esa música? y dije ¿sabe usted la escuela que le está abriendo a su hijo con todo lo que va a aprender y lo que va a escuchar ahí? y dije no se extrañe que cuando sea adolescente y joven sea un perfecto delincuente o lleve una vida que usted sabrá no vayamos entonces volteó volteó la señora con el niño y dijo ay mi hijo vamos a ponerte otro tipo de música le hizo un tangazo la señora el niño a la señora que dijo ay no oiga pues póngamela le dije usted sabrá el que lo va a cuidar es usted ¿sí? pero ahí nomás para que tengamos una idea de qué es lo que estamos sembrando porque lo que estamos sembrando lo vamos a cosechar y a puños ¿sí? entonces ¿qué estamos sembrando? cosas buenas o malas ¿qué nos hace falta en actividades culturales aquí en San Juan? perdón Norma si no ha hablado un comentario no no del revés necesito pinole este no en cuestión cultural tenemos como principal referencia en San Juan para el desarrollo y ofrecer oportunidades todos a través de la Casa de la Cultura manifestadas que empieza a quedar chica las instalaciones de la Casa de la Cultura a mí me preocupa afortunadamente existe a través de apoyado por una empresa de huevos una institución que se llama Sal y Lucisal que también está preparando a las nuevas generaciones en actividades culturales que me da muchísimo gusto o situaciones que dan me dan demasiada tristeza a mí me tocó ver que el que el colegio Rita Pérez que era una institución que es la única escuela que queda para un solo sexo que es para niñas por tradición esa escuela preparaba todo el año y les capacitaba en cuestiones de costura de todas esas manualidades que eran muy femeninas y que al final del año presentaban los trabajos con mucho orgullo ante toda la comunidad y por ejemplo esa escuela dejó de hacer eso aparte de la obligación municipal que te das cuenta que estén haciendo las escuelas para elevar el nivel cultural porque parece que ahorita hoy en día nuestro principal educador se llama televisión y ahorita empieza a ser lo que te diga la internet y la educación y la cultura que debe emanar de casa primeramente y después de las escuelas o de instituciones como casa de la cultura ¿cómo ves el panorama de la ciudad en cuanto a equipamiento infraestructura de tanto propia como las ajenas desde tú al estar en este punto claro sí mira por supuesto que claro que es sabido yo ahora que tengo la oportunidad de estar en esta área digo que que entendemos que bueno pues hay servicios básicos que cubrir y lo ven como que es la prioridad y sí ciertamente hay que darle el lugar y si son prioritarios pero por ejemplo les digo yo creo que si se invirtiera más en más presupuesto para cultura seguramente en algunos años reduciría el presupuesto de seguridad pública que se requeriría entonces es apostarle es apostarle porque no tenemos idea la cantidad de problemática que te reduce si le inviertes y vas con los muchachitos a traértelos al taller si les llevas el espectáculo y sabes que que de cada evento que haces los niños se emocionan acabamos de tener el festival para mamá y para papá en la casa de la cultura pero sí un objetivo festejar a los papás pero como segundo es que ellos vean y tengan la oportunidad de que sus pequeños ya saben tocar violín ya saben bailar se emocionan y que los mismos alumnos se sientan realizados en el escenario al proyectar lo que están aprendiendo y el otro los que no van que ya me estaban diciendo ay fíjate que mi hija ya quiere ir ahora al otro taller y ya se quiere inscribir entonces en la medida que cada vez tengas más eventos es una parte en la que ellos observan y entonces quieren ser parte ay él hizo esta pintura yo quiero pintar entonces yo sí puedo si mi amigo la hizo ¿verdad? o sea ya no es nada más para los artistas allá que ves en la tele o sea tu amigo lo hizo entonces tú también puedes y se genera esa inercia entonces mira tengo hijos yo ahorita tengo uno en secundaria tengo uno que está a punto de salir de preparatoria veo me he tenido la oportunidad que me inviten diferentes instituciones educativas si hay semanas culturales si hay pintura si hay música en las escuelas creo que sí se está haciendo ese trabajo por parte del área educativa creo que lo hacen y lo hacen muy bien varias instituciones el tema está creo en que caiga el 20 desde arriba en el tema público de dar un poquito más incentivar más esas actividades es decir a ver tu municipio yo les decía por ejemplo en una reunión regional que tuvimos de cultura que el año pasado presentamos varios proyectos para un determinado programa le dije oye no me aprobaste ninguno pues claro y al municipio tal le aprobaste 10 y al otro 20 y al otro 15 a ver por favor y ni me dijiste por qué y otros no a mí me dijiste que estaban bien mis proyectos pero no me los aprobaste porque ya no alcanzó el recurso a ver entonces cuál es tu criterio para asignar esos recursos y fue la propuesta que hicimos directa a la secretaria y decir a ver y te respondieron no quedó como un punto de acuerdo tomado en la reunión para hacerlo llegar a la secretaria y decirle a ver sean más equitativos en la repartición de los recursos en la aprobación de proyectos porque todos tenemos proyectos importantes en nuestro municipio a lo mejor para ti mi secretario o verificador que está sentado en el escritorio tú no lo consideras importante pero para mi municipio ese proyecto es muy importante a lo que voy es a esto yo ya pasé por lo que tú estás pasando y yo con mucho más carencias con mucho más limitaciones y que descubrí a través del tiempo que lo que no es negocio no le invierten y para por desgracia muchos de los quienes nos han representado o están a cargo de la presidencia y el ayuntamiento no ven la cultura como un negocio entonces ellos sienten que es un dinero que están tirando a la basura pero no es así como tú dices o sea si ellos vienen la respuesta de todos los jóvenes de todos los niños y que eso disminuye los niveles de delincuencia pues se está ahorrando en seguridad pública ¿por qué? porque la gente va a estar ocupando su intelecto y sus manos en otra cosa entonces tú te estás dando cuenta y que bueno yo ya me di cuenta y pues veo claro eso o sea si aquí en San Juan les mandan un presupuesto para cultura pero qué sé yo que digan del 100% que están mandando dales el 30% y lo demás ahí lo metemos a ver a qué más ¿por qué? porque no es negocio por desgracia si lo vemos sí es desde luego complicado por ese tema quizá en alguna parte y la otra es que tú sabes que principalmente en este año si se han recortado y recortado y recortado y recortado participaciones fíjate yo les digo yo no veo austeridad en otros niveles de gobierno finalmente quien termina ahorcándose a los municipios entonces el municipio como quiera que le tiene que recortar de aquí de allá y de más allá y aún con eso Jorge te quiero decir que pues yo ahora sí voy por mi presidente y le digo ay cómo ves está este proyecto y está en estos talleres más cómo ves y gracias a Dios te digo una cosa ha habido apoyo porque si no fuera así pues no tendríamos el movimiento que tenemos ahorita que se puede hacer mucho más y nos falta mucho por supuesto y él está consciente inclusive es un tema que ya se ha hablado en eventos de decir tenemos que luchar por un espacio ya más amplio estás consciente de eso de que necesitas un espacio más ok por supuesto te voy a decir yo con esto cuando ya llovió nosotros estuvimos a cargo de la casa de la cultura nos echamos un puño de lacranes al pecho por sacar una dulcería que está donde ahorita está la oficina de turismo nosotros queríamos rescatar eso para actividades propias de la casa de la cultura se logró quitar la dulcería que estaba ahí llegan los de turismo los de turismo ya tienen otro espacio entonces quedaría mucho mejor que ahí donde están los de turismo tuvieras tú tu oficina en planta baja y que arriba todos los salones fueran talleres tú estarías en planta baja teniendo control de quién entra quién sale y de todo lo que pasa es mi punto de vista igual yo estoy mal pero ¿por qué no rescatarlo mientras se hace si es que se hace otra nueva casa de la cultura? ¿por qué no rescatar ese espacio para uso de la casa de la cultura? con la otra también el salir te ha funcionado mucho y te está funcionando bastante salir a las colonias por la cercanía no hay espacios que pertenezcan al municipio en donación donde puedan llevar a cabo diferentes construcciones y empezar a apoyar un proyecto para sacar la casa de la cultura y empezar a trabajarlo también de esa manera yo creo que también podría ser viable y más si te está funcionando sacar la casa de la cultura que ha sido muy bueno sí fíjate que sí digo todas estas propuestas yo no había pensado esa parte ahora sí que así la asumí porque bueno está a la vista la oficina de turismo es muy accesible pero habría que valorarlo porque sí espacios nos faltan y el tema de salir por supuesto que es buenísimo mira a lo mejor uno lo ve tan fácil bajar al centro pero imagínate lo que implica para una señora que vive en la cadera y que sus dos niñas quieren aprender ballet y que la señora tiene que pagar el pasaje de ida y vuelta para llevarlos a la escuela y luego de regreso de la escuela y luego vuelve a trabajar en la tarde entonces multiplícale dos o tres días más por semana para el taller el gasto por un lado y la otra pues también el tiempo y la distancia entonces sí tenemos que ir y es por lo que iniciamos a hacerlo inclusive fíjate con un gran apoyo haciendo uso donde hay espacios municipales un parque como en mi nuevo San Juan lo estamos utilizando al aire libre pero donde no con el padre hay espacios en las parroquias por ejemplo algunos salones nos están haciendo favor de prestarnos o los salones de la parroquia o el este ¿qué pasó? no acá no ya no no los salones los salones sí no yo dije pues ya pues ya porque nos están informando que ya queda poco tiempo pero sí es muy importante esa parte ahorita mencionaste dos cosas o sea que está buenísimo el programa salir a las colones y con una excelente justificación o sea mencionas el gasto los factores tiempos en la comunidad y mencionas que ciertas escuelas manejan semana cultural tengo la mala impresión que esto solo lo manejan dos tres colegios particulares y las escuelas públicas no trabajan casi nada en eso se van muy a lo básico este están en programas porque el gobierno los implantó y empezó a justificar que es parte de la cultura la cultura del ejercicio o del deporte y creo que es lo único que a veces empiezan a implementar pero otro tipo de manifestaciones a mí a veces con tristeza me da ver hablamos de nuestros orígenes de cultura y que en San Juan le han sucedido cosas para bien o para mal por decir algo en San Juan decíamos que era una cultura muy españolizada por consiguiente no había mucha celebración de día de muertos no había mucha celebración de fiestas patrias era muy sencillo el grito ahorita los últimos años los sanjuanenses buscamos cualquier pretexto para celebrar el grito para celebrar el día de muertos y todo eso pero veo con mucha tristeza que especialmente hasta fomentado por escuelas la transculturización del famoso Halloween que es una cultura extranjera lo fomentan ciertos maestros con muy pocos principios o raíces propias acabas de mencionar que a veces te apoyas en las iglesias y todo ese tipo de cosas como poder fomentar el que se involucren todas las instituciones posibles que tengan para tener una identidad regional o desplazar esos cursos acá como lo estás empezando a manejar qué tanto te pueden apoyar las instituciones privadas o las empresas cuando el dinero del gobierno está corto pueda que alguna empresa así como existe Luz y Sal pueda que pudiéramos estimular a otro tipo de empresas para que también apoyaran ese tipo de fomento en sus trabajadores o en sus hijos o participar pues a la comunidad de tal manera que esa inversión que hacen los papás de ese esfuerzo de la señora que ya hizo el esfuerzo de pagar el doble camión para venir a traerlos a la escuela y traerlos a los cursos y todo eso espero que les reditué grandemente en tener unos hijos de provecho y ciudadanos de provecho en México y en San Juan este qué tan fácil o qué tan difícil te es acercarte a las empresas para obtener ese tipo de apoyo y a las otras instituciones para fomentar todos los proyectos que tienes mira yo creo que nada es fácil pero también qué tanto se la complique depende de uno yo te digo algo con las personas que he acudido he recibido muy buena respuesta está por ejemplo la UDG que tú sabes que en el tema cultural también le trabajan muy bien inclusive invitándolos a trabajar de manera coordinada en proyectos que vienen CEC o sea también es pública y la verdad hacen una semana cultural tratando de incentivar a los muchachos precisamente y guiarlos por este lado acabo de platicar con maestros de CITEC y puestísimos para la semana cultural de este año que la idea es esa que entren a participar instituciones educativas independientes como LUCISAL empresas porque platicaba yo el propio clero por supuesto porque todos estamos interesados en que la cultura crezca en que recuperemos ese sentido de identidad si te fijas desde el Papa Francisco le está dando un auge muy especial a la cultura platicaba con el señor Luis Pondez pasados igual están en la misma sintonía en su asamblea de Cezana el tema de cultura y de jóvenes está dándole todo el apoyo entonces les digo yo la semana cultural los eventos culturales no son casa de la cultura exclusivo maestro son de San Juan de los Lagos para San Juan de los Lagos y por lo tanto si lo hacemos entre todos con un granito que cada uno pongamos mira somos capaces de hacer de verdad cosas grandiosas y espectaculares y a eso le estamos apostando en esta semana cultural que como sabes Jorge es en octubre entonces queremos hacerla muy bonita ya estaremos próximamente viniendo si me dan la oportunidad de aquí invitarlos para que sean parte de quisiera leer otros comentarios que han llegado dice Ramón Hermosillo en la casa de la cultura solo hay talleres vespectinos que pasa con tanto niño que está en la tarde en la escuela y no pueden tomar cursos en la mañana fíjate que he probado al inicio algunos implementamos algunos talleres para niños y en la mañana no tenemos respuesta no sé si siento porque como que la mañana se les hace chiquita se les acorta hay talleres en la mañana pero los que hay son para adultos yoga y algunos otros y si van y además es menos la cantidad pero si los hemos por ahí implementado algunos y muy pocos dice Julián Romo felicidades al equipo que produce los programas de Agora me encanta la producción de su programa en efecto en la parte de atrás de la pantalla es genial Alexandra Morales González la cultura es personal me refiero a que el que tiene interés la busca el leer libros y ser crítico es parte de la cultura no son solo las obras de teatro o valets la cultura se obtiene de muchos otros lugares y si no hay interés personal porque todos están muy ocupados haciendo otras cosas viendo televisión etcétera será difícil que salgas a buscar lo que necesitas Hernán de Alba está viendo Miguel Ángel Medina es muy grato ver un excelente programa sobre la cultura de San Juan los felicito pues gracias a ustedes que nos están viendo que opinan y pues ojalá nos integremos todos nos dicen que nos quedan muy poquitos minutos es una pena quisiera yo extenderme más y pues hay que ver que es lo que vemos con nuestra gente volviendo a hablar de música es tan triste ver que pasa gente con vehículos de super lujo carísimos y tú juras que va un empresario o un junior o que se yo y pasan oyendo una música o pasan una carcancha o un mierdetón quisiera agregar algo nada más y que creo que cabe resultar hubo muchos jóvenes y hay muchos jóvenes que van y se enseñan a tocar su guitarra hoy en día San Juan de los Lagos ha crecido mucho con músicos no sé si aprendieron en Casa de Cultura algunos sí me consta porque viven de eso viven de su música producen música trabajan mucho en su música hay gente que no estuvo en Casa de Cultura pero hoy San Juan de los Lagos tienen demasiados músicos y muy buenos músicos la verdad es que me gustaría que siga ingresando que sigamos apostándole a esta cultura a esta a este trabajo tan maravilloso que es poder compartir conocimientos con los jóvenes con los adultos también claro pero principalmente con los jóvenes sin causarlos guiarlos sin caminarlos para que puedan ser jóvenes de provecho sobre todo y muchos uno de ellos sin malo recuerdo es este se me olvida mucho su nombre y cantan en los restaurantes y lleva serenatas y ahí aprendió yo no falta mi clase de guitarra una hora mala eso le dio la oportunidad de estudiar y de tener un ingreso claro bueno yo por ejemplo quiero hacer otra pregunta ¿cómo podemos saber los horarios y los eventos y los talleres? porque realmente mucha gente no sabemos no sabemos ¿en la página? miren sí pero bueno o sea que no están tan visibles no están tan al público la verdad o sea no sé cómo se trabaja eso o cómo le hacen para miren la Casa de la Cultura casi está está abierta desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche ahí estamos a sus órdenes o sea que a cualquier pasadita que tengan pueden llegar y ahí tenemos el listado completo de los talleres el número 785 3 veces 0 y 7 o sea 7 nada más al final facilito ahí también les podemos dar toda la información que gusten yo procuro en la página del ayuntamiento también estar subiendo toda la información le doy mucha lata al ingeniero Luis y a todos los medios de nuestro municipio para estar difundiendo lo que hay y bueno pues también hasta mi página personal de Facebook también la aprovecho para todo esto porque sí creo que es muy importante la difusión de los eventos para que la gente sepa y si hay muy buena respuesta te das cuenta cuando subes un tema una nota un taller porque van a preguntar por él entonces sí es que hay muchas cosas que yo creo que no aprovechamos por ejemplo las obras de teatro miren he ido a otros municipios casas de cultura oficial costos de talleres mensualidades 500, 600, 800 pesos 400 la mensualidad en casas de cultura yo les digo es gratuito aprovechenlo es para ustedes lo único que hay que pagar es por su vestuario participar en los eventos de casas de cultura pero la inscripción no cuesta un peso la mensualidad no cuesta un peso aprovechenlo aprovechenlo con lo del tiempo quiero aprovechar una circunstancia que acaba de pasar por decir manifestaciones culturales o gente con espíritu de aportar algo a la comunidad acaba de pasar la fiesta de San Antonio en el barrio San Antonio concretamente la calle Juárez y quiero felicitar al equipo que encabezó el arquitecto Juan Pedro Campos porque por primera vez hicieron una serie de tapetes de acerrín de muy buena calidad trabajaron mucho aunque no haya sido una esencia San Juanera pero es una esencia que sucede y que te genera un patrón cultural y que el ratito es mi barrio y me tocó ver que la gente que iba pasando quedaba maravillada de ver esos detalles que es lo que necesita o sea les vuelvo a recordar todos más que nadie si todos los pueblos necesitamos una cultura para ser una mejor sociedad para que nuestro espíritu pueda desarrollarse y que seamos mejor personas San Juan lo necesita al doble porque somos una ciudad que vivimos del turismo y las manifestaciones culturales te hacen lo especial cuando vas a otros países especialmente en Europa que ves a un músico tocando en los centros de repente un pianista todo ese tipo de mimos todo ese tipo de manifestaciones culturales es lo que te embeleza y es lo que te sientes que te tocó un momento especial en San Juan solo les ofrecemos puestos las 24 horas como elemento especial este medio México se tropieza por irse al festival cervantino medio San Juan nos gusta ir al festival cervantino entonces por qué no empezar a cultivarnos a tener ese tipo de manifestaciones especiales y extraordinarias que afortunadamente los peregrinos nos las dan mucho y San Juan tiene mucha manifestación cultural pero podríamos tener más manifestaciones propias que volvieran una ciudad muy rica culturalmente porque ya lo somos nomás falta sacarle provecho y liderarlo les agradezco en el diario les digo que necesito Pinole te agradezco mucho Norma ojalá tengamos otro programa para que sigamos tocando el tema porque hay muchas cosas que agotaron y échale ganas San Juan necesitamos mucho 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 programas y muchos proyectos culturales felicidades pues muchas gracias arquitecto nada más lo que tú decías muy cierto el tema de que primero es por por gusto por una pasión y luego se vuelve hasta una forma de vivir por ejemplo a mí me da mucho gusto el mariachi de jóvenes que iniciamos el año pasado en la Casa de la Cultura en la Semana Cultural pues ya la llevan ya llevan su repertorio ahí van lo van puliendo pero ya los buscan ya les llaman para contratarlos a piezas y todo entonces que padre que además de que los saboreen pues puedan también tener un ingreso así es hay que sembrar cultura recordemos eso porque no vamos a cosechar lo que no sembremos pues bueno este el programa ha llegado a su fin agradezco su atención soy Jorge de Alba y nos vemos dentro de ocho días Dios mediante bueno pues nada más para saber Norma la verdad es que estoy contento me gusta este tema me gusta tocar esos temas porque la verdad que si no existiera Casa de Cultura hoy en día no hay espacios no hay ningún espacio real donde podamos tener a excepción de las escuelas porque ya decía mi amigo que no hay en algunas escuelas yo creo que casi en todas las escuelas unas a sus posibilidades económicas porque otras nosotros no fuimos al colegio Javier en el colegio ya desde cada rato sí ahora sí como le dices a Jorge pero sí sí se hace y sí sí da muchos artistas y da mucho para el arte también en las escuelas hay maestros bien comprometidos mira ahí en la Casa de la Cultura está el profe Miguel García Miguel García Morales él da en privadas y en públicas y no sabe la cantidad de niñas que se emocionan por ejemplo de la escuela Rita Pérez que van y tocan el violín y tocan la flauta y aprenden a tocar un sinfín de instrumentos y tienen una voz preciosa entonces sí hay como dices falta quizá fomentarlo falta apoyar más pero sí están desesperados por el tiempo pero ya me invitaron otra hora ingeniero solicitamos otra hora dele oye corre me cuenta de la Casa de la Cultura la verdad sí muchas felicidades y enhorabuena muchas gracias gracias hasta luego viernes culturales viernes culturales por favor cada viernes en la Casa de la Cultura ahí tenemos algo para todos ustedes ahí los esperamos los viernes bien no pues sí para todo así así ¡Ah!